Hola, señoras y señores, bienvenidos de nuevo. Chicos, ahora mismo nos encontramos aquí en Francia. Sí, estamos en Francia, aquí en Lourdes. Lourdes está ubicado en el suroeste de Francia y cuenta con una población de más de 15.400 personas. Es visitada por más de 3.5 millones de personas cada año, de más de 140 países, debido a su abocación católica de Nuestra Señora de Lourdes, hace referencia a más de 18 apariciones de la Virgen María y por eso es tan visitado, es tan peculiar, tan bonito. Aquí podéis ver muchas tiendas, más de 3 iglesias, hay museos. Es un poquito caro la ciudad, pero dependiendo de vallas puedes conseguir muchas cosas baratas. Esto que podéis ver aquí es la ciudad, todo esto que está aquí. Y más adelante vais a ver unas iglesias bastante chulas, bastante bonitas, que dice que muchas personas han curado sus enfermedades en esta iglesia que vais a ver a continuación. Así que es así. Así que, como dije, señoras y señores, este es un buen lugar aquí. Así que espero que un día podáis venir a visitar este precioso lugar. Mira qué bonito, mira qué encantador. Hoy estoy mirando diferentes restaurantes y no te cuestan más de 10 o 12 dólares el menú. Hay un montón de hoteles. Hay todo tipo de hoteles aquí. Yo creo que en la ciudad hay más de 70 o 80 hoteles. Cuenta, como te dije, con una población de casi 15,000 personas. Y tiene un montón de hoteles, todo tipo de hoteles. Y eso es. Y nada, eso es lo que puedes ver aquí. Y nada, eso viene siendo, chicos. I hope you like this, and you know, this is one of the most busy cities here in France, Lourdes, because it has many apparitions of the Maria, Virgin Maria, so that's how it is, okay? Ahora mismo estoy aquí en una tiendecita, visitando, comprando unos anillitos, la agua, etc. Y más adelante vais a ver más cositas bastante benevolentes, bastante peculiares. Estamos dentro de la misma de la iglesia, de aquí de Nuestra Señora. Y aquí estoy enciendo el frente, sí. Estoy enciendo el frente de la iglesia. Estoy enciendo el frente. Echa un vistazo para que veas qué bonito, qué peculiar. This is the front of the church. So I hope you like it, ladies and gentlemen. So today I came here because it was amazing, it was amazing. That was a beautiful day, it was quite sunny, and so on. Más adelante vais a ver dónde está la gente llenando su galón de agua para lavarse la cara, para tomar, para traer para la casa. Y nada, donde venden la agua, ahí mismo, donde tú puedes coger el agua que es gratuita, el galón te suena muy caro. Es bueno que la quieran, una tiendecita de esta, que hay muchas, muchísimas tiendas, bastante barata. Cada tienda tiene su propio precio, es decir, y nada, eso es. Ahora mismo estamos aquí dentro de la iglesia, la iglesia principal. Mira qué bonita, mira qué encantadora. Tú puedes hacer tus fotos, grabar sin ningún problema. Mira qué chulo, puedes poner tu velita y pedir un deseo. Yo, en verdad, no pedí nada porque no soy de que pedí nada a ningún santo, a nada. Yo creo que primeramente va el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, y luego pedir. Pídete, pero pídete mucho a ti mismo y trabaja fuerte. Ok, so, this is around the church. This is around the church, so you can see many people just walking around, and so on. Como podéis, podéis ver muchas personas aquí visitando, y nada. Aquí dentro tuve yo que cargar mi teléfono. So, here I had to charge my phone because I ran out of battery. So, aquí dentro de la iglesia tuve que cargar mi teléfono porque se me acabó la batería. Así que, ya sabéis, si un día andáis sin carga, ¿no? Y queréis cargar el teléfono y estáis por ahí cerca, pues podéis entrar a la iglesia ahí. Que hay muchísimos enchufes donde podéis cargar, ¿no? Como sabéis, mi idea con estos vídeos es darte la más reciente información de lo que yo voy conociendo, voy visitando, y nada. Eso es. So, I hope you like my video. Don't forget to share it. Don't forget to click online. Don't forget to watch it until the end. And that's how it is. Y nada, creo que estamos llegando ya a la parte, bueno, aquí estamos en la iglesia, seguimos en la iglesia de nuevo. Y nada, chico, eso es lo que podéis ver. Son muchas, muchas cosas importantes que hay que venir a ayudar. Bueno, aquí estamos ahora mismo comiendo ya el pollito, porque trajemos de casa un pollito con arroz. Porque, como te dije, cuando tú vas de un viaje así, de un día para un día, pues es mejor ir preparado de casa con tu pollito, con tu comida esa. Ahí atrás podrás ver unos banquitos donde están todas las monjas, todos los visitantes, ¿no? Con su comidita ahí, porque cada persona trae su comida de casa. O sea, no sé, 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 no sé. Just take a look over there, so. Trae su comida desde casa, ahí se pueden sentar a comer. Y nada, aquí, eso es. Hay un río bastante precioso, es decir, como esa story, como una ría, ¿no? Un arroyo que pasa por ahí, por ahí mismo, por la ciudad. Que, y nada, creo que de ahí mismo que, de ahí mismo que la gente se puede sentar, se sienta ahí, ¿no? Y eso se ve desde este lado, ¿no? This is the view from the other side, so, that's how it is. Nada, te dejo tranquilo para que sigas viendo un poquito más. Y nada, espero que te guste. Ya esto que está acá, viene siendo la parte que está detrás de la oficina de turismo. Es otra iglesia que hay aquí bastante grande, donde cada persona que tú ves en cada retrato representa algo importante. No me acuerdo exactamente qué es lo que representaba, pero bueno, tú cuando vayas vas a aprender bastante. So, I don't know what exactly means each person, one of those persons, what they did. But I'm sure that once you go there, you're going to understand exactly what one of those people, what each one of them did, ¿ok? Y nada, chicos, esto viene siendo el pequeño río, as the little story here, so I hope you like it. Don't forget just to walk around, discover, to talk to people and have fun, ¿ok? No te olvides, pues, dar tu paseíto, pasártelo bien, comer, etc. También dice que hay unos museos. Yo al museo no fui porque cuesta 7 dólares y está un poquito retirado. Es decir, hay que coger un funicular que te cuesta 23 y algo de dólares, euro, y está como a unos 20 minutos de la ciudad, etc. Y nada, yo simplemente estuve por la ciudad, estuve visitando las iglesias, estuve caminando a través del río este. Y nada, mira, aquí te voy a poder ver la gente ya rellenando su galón de agua para traerlo para su casa, etc. Mira qué chulo, mira qué encantador. Y eso, chicos, espero que os esté gustando. I hope you like what I'm doing today. Aquí estoy, robo, en la iglesia. Aquí entré a cargar mi teléfono y aceptan un rato. Y nada, chicos, eso es. Let's continue walking. Mira qué peculiar, mira qué majestuosidad. Es algo que vale la pena. Yo fui un día, fue solamente por un día, fue una excursión. Fui exactamente a ver eso allá porque me habla mucho de este lugar que lo visita mucha gente, que es muy famoso. Digo yo, Deni, tú tienes que ir ahí para ver qué es lo que realmente tiene este lugar. Qué tanta hipi... Yo, Deni, tú tienes que ir ahí para ver qué es lo que 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 es